Esta es una buena noticia, 90% del comercio global ahora será monitoreado con tecnología de blockchain y todo esto gracias a una plataforma que desarrolló la empresa IBM en alianza con el grupo MERSC plataforma a la que ya se sumaron la segunda y cuarta compañías navieras del planeta Esta plataforma de nombre TradeLens ahora será aprovechada por Mediterranean Shipping Company o MSC de Suiza y la segunda más grande después de Merckx y también CMA-CGM que es la cuarta mayor en cuanto a capacidad de traslado de carga y con ello casi la mitad de toda la carga que se embarca y que representa el 90% de los bienes que se intercambian en este planeta serán monitoreados y ojo que estas empresas no son las únicas para que el sistema funcione requiere también de la aceptación de otros actores en la cadena y sí, ya son más de 100 compañías, puertos o autoridades que aceptaron sumarse a esta iniciativa de la danesa lanzada el año pasado en aras de reducir costos La idea es sí, reducir estos costos y papeleo, además de tiempo, en esta industria de mucha logística donde más del 80% de los bienes son llevados por el mar Una buena noticia si pensamos que en esta industria donde abundan contenedores ha habido poca innovación desde la década del 50 Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado, yo soy Gabriela Frías, nos vemos mañana